Con más de 20 años como comerciante de artesanías, Francisco Gregorio González nos muestra parte de lo que se genera a través de manos de grandes y talentosos artistas, quienes a través de estos detalles para el hogar engalanan las fachadas de los homicilios de cientos de familias. Son 10 estados de la República Mexicana aproximadamente quienes mandan sus artículos para que los propios paseños quienes tienen un gran arraigo a adornar sus patios con jarrones para plantas o piezas que van sobre las paredes. Aquí el comentario de ese interesante mundo de artesanías que vale la pena presentarles, ya que son parte de nuestra tradición. Traemos de diferentes partes del país, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, como 10 estados. Y sí, ha aceptado muy bien la gente aquí porque creo que sí es necesario ofrecerle alguna novedad artesanal aquí en La Paz, los que nos visitan en la ciudad también. ¿Cuánto le tarda uno en hacer un jarrón, por ejemplo, que nos puedas indicar ahí ese proceso? Por ejemplo, una olla de esta pues ha de durar como un... Para realizarlo, hacerlo así en crudo lleva mucho proceso. Primero hay que moler la tierra, preparar como masa, echarlo en el molde y luego meter al horno y sacar y luego pintar y trasladar hasta acá. Siempre sí lleva mucho trabajo. A su vez en ese negocio se encuentra quien es parte esencial de la mejora de los conceptos, Freddy Ramírez, el detallista para que la familia obtenga su jarrón o pieza a su gusto y preferencia. Claro que sí, ese es mi trabajo porque luego de cuenta que llega una persona y el color del jarrón que tenemos no combina con el color de su casa. Y el color que el cliente nos pida yo se lo pinto, el color que sea se lo puedo pintar, se lo llevamos a su domicilio, todo el servicio. ¿Todo esto es una tradición? Es una tradición de pues lo que queremos ahorita es hacerle el servicio a todas las personas que se vayan contentos con su jarrón, a su color, a su gusto. Si no lo tenemos se lo conseguimos, se lo pintamos el color que deseen. Imágenes de Gilberto Lucero para Televisión La Paz, Javier Pérez, reportero.